Cuando salimos Cuando salimos No nos pudieron azar Entre veinte americanos En los llanos de palomas Se soltó un fuerte aguacero Para poderlos parar Les formaron tiroteo Cuando íbamos caminando Se cortó un coro rayado Y el caporal lo lanzó En su caballo En su caballo La mamá de aquel vaquero Le preguntó al caporal ¿Qué razón me da de mi hijo? Que no lo he visto llegar Señora, si le dijera Se pondrías pie a llorar Su hijo lo mata un novillo En las trancas de un corral Ya con esta me despido No me queda que cantar Estas versiones compuso El hijo del caporal En las trancas de un corral En las trancas de un corral En las trancas de un corral en las trancas de un corral